Hace bastante tiempo que sufrimos la inseguridad, hubo bastantes robos, es más, la gente ya no cree en la justicia porque si un delincuente anda armado con armas blancas o en este caso el último delincuente que se lo pilló acá en el barrio con una barreta que podía haber matado a niños o a algún grande, la verdad que eso deja mucho que desear en el tema de autoridades. Yo no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero hace bastante que venimos trabajando por este tema, me conocen hace dos años, más de dos años que me conocen las autoridades, tengo cuatro años en el barrio y seguimos luchando por el tema de inseguridad porque a nosotros no nos sirve de nada que un delincuente lo agarren ahora y mañana salga, o sea, ¿qué seguridad tenemos? Pero lo agarraron los vecinos, tenemos entendido, ahora no fue la policía. Justo yo llegaba de trabajar y una vecina me avisó, me dijo, don Ricardo, atraparon a un delincuente. Bueno, los vecinos tuvieron que actuar en ese momento y uno de ellos casi fue víctima de este delincuente que tenía una barreta en su mano. Lo pudieron reducir y bueno, después se lo llevó la policía, pero nos enteramos y acá justamente estamos con una de las señoras damnificadas que hizo la denuncia, que ella puede explicarle un poco mejor porque ella tuvo que ir a ver, conocer al fiscal y bueno, ese es el problema más grave que tenemos. Bueno, en minutos vamos a dialogar con la vecina hasta que se acerque, pero también hay otros vecinos aquí en el sector que están reclamando prontas mejoras porque, bueno, en muchos de los casos son familias jóvenes que quieren vivir aquí, que tienen expectativas de superación, pero también tienen que ser acompañadas por la decisión de las autoridades. Sí, sí, por el tema también del mantenimiento de las calles. La verdad que cuando llueve, imposible. Tienes que dejar los motos, en caso yo tengo motos, a como dos o tres cuadras, porque no podés avanzar, se te estanca, se te queda. La otra vez me dijo el vecino que se quedó el colectivo. Claro, y bueno, sí, son los problemas. Y también preocupa mucho el tema de la inseguridad, ¿no? Porque decían, varios vecinos de acá de la zona ya fueron víctimas de los robos. Sí, sí, así es, igual que también, bueno, cuando me entregan los terrenos, decían terreno con todos los servicios y lamentablemente no es así. Hoy la mayoría de los vecinos tenemos procesos ciego, estamos viendo la forma después adaptando a lo que hay, ¿no? Cuando no era eso lo que nos habían prometido. Claro. Y con el tema de la iluminación, ¿cómo están? Sí, más o menos. La verdad que no hay una buena seguridad acá. Uno de noche directamente se tiene que guardar porque no se puede salir, digamos. Para protegerse. Sí, sí. Para protegerse. Y los que se tienen que movilizar porque tienen que salir sí o sí del barrio, es un barrio muy alejado, necesitan, sí o sí, en el caso de ustedes, bueno, una moto. Cuando llueve es imposible. Sí, la verdad que sí. Aparte, no es solamente ese tema, sino que, por ejemplo, bueno, ahora medianamente ha secado rápido porque hace mucho que no llueve, pero déle que llueva cinco días seguidos y no, se hace peor. Ahora fue imposible, imagínese con unos cuantos días que llueve. Y el tema también, otro tema es el de la iluminación, que por ahí yo tengo en mi lote agua y quiero habilitar la luz y es que eso no me lo permite porque esto no está habilitado. Entonces son cosas que... Pero son terrenos que se han entregado. Son terrenos que están entregados, entonces yo también les digo eso. Yo les digo, son terrenos que están entregados y yo lo he averiguado y me dicen, no, yo tengo el papel todo legal con agua de los Andes y todo, y me dicen, no, eso no está habilitado por nosotros. Claro, entonces yo digo, ¿cómo entonces? ¿Quién nos fue a poner un, no sé, el Espíritu Santo o qué sé yo? Claro. Y me dicen, bueno, y también el tema, como decía el vecino acá, el tema de los pozos, que yo tengo a mi vecino que ya va haciendo dos pozos y ni siquiera está viviendo. O sea, se derrumba, se desmorona. Y el tema de la cloaca también, el gobernador cuando entregó nos dijo que a los cinco meses más o menos ya íbamos a tener la cloaca y ya pasó un año y así ellos nos exigen, nos dicen, no, tienen tres meses y vos vas a pedir prórroga y te dicen, no, ya le vamos a quitar el lote. Pero, ¿cómo quieren que vengamos a vivir así? O sea, somos seres humanos, no somos perros para que nos vengamos a vivir así. ¿Cuándo fueron entregados estos lotes? Estos lotes fueron entregados en octubre, es verdad, eso sí, pero también los primeros tiempos, si bien el tiempo de lluvia y aparte también la economía también no está tan buena como para decir, bueno, ¿sabes qué? Lo hago rápido. ¿En octubre del año pasado o este año? En octubre del año pasado. Claro. Sí, y sí, es verdad, tenemos tres meses. Pero ustedes se están cumpliendo y lo que se les había prometido no. Exactamente, y hay terrenos que estamos haciendo, por ejemplo, en mi caso yo no estoy viviendo acá todavía, pero estoy trabajando. Yo ahora vine del trabajo, me vine para acá porque yo sigo construyendo, salgo de mi trabajo, vengo acá el bando a construir y por ahí te exigen que vos te apures y no se puede tan rápido así. Otra cosa también es que el gobernador bien dijo que el primer día que cuando fue la entrega de todos los terrenos estos, las familias que no tengan, que les cueste poder construir, que puedan levantar algo, que se les iba a dar la ayuda necesaria, que se lo iba a ayudar, que se lo iba a acompañar. Y la verdad que nosotros somos una familia que lo estamos haciendo esto a pulmón, con lo que podemos, todavía no nos podemos venir a vivir del todo. Y bueno, es algo lamentable, nos acercamos a Tierra y Vivienda y nos dijeron, no, ustedes para estar ahí, para pedir un préstamo, para poder terminar, tienen que estar viviendo ahí, estar ya ahí para poder hacer, pero yo no puedo traer a mis hijos a vivir acá si no tenemos ni baño, ¿me entienden? No tenemos una cloaca, no tenemos nada, o sea, no. Hoy en día nosotros, así como tenemos el terreno, que lo estamos construyendo a pulmón de a poco, alquilamos también una habitación para poder tener ahí... Claro. Tienen que solventar dos costos, por un lado el de la construcción, que está carísimo por la inflación, pero por el otro lado también el alquiler. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahora menos mal, gracias a Dios nos falta menos, pero bueno, la verdad que no nos vendría mal una ayuda del gobierno, porque tenemos entendido que muchos barrios lo hicieron, ¿no? Incluso les armaban monos ambientes, les armaban el núcleo boom, a nosotros nadie nos ayudó ni con un bloque.